Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Para contar nuestros amigos, hoy en día en lugar de comprar dedos, vendemos, vendo dedos, vendo dedos, porque hoy el común de la gente es escuchar que nos sobran dedos de la mano para contar nuestros amigos. Quiero aprovechar también lo que es el paréntesis breve ya de lo que fue el aniversario de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo tuve la suerte de ver este nacimiento y quería aprovechar de darle las gracias a quienes me invitaron a formar parte de este hermoso proyecto. Primero, la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y luego Radio Natividad. Dale las gracias al señor Vladimir Acero. Dale las gracias a la señora Iria Alvarado de Acero. Dale gracias al padre Giancarlo Benítez, que durante un tiempo justo él estuvo aquí al frente de este proyecto también. Al padre Joan Pacheco, igualmente a Luis Andreina de Tú y Yo, a mi amigo hermano el padre José Lucio León Duque, a mi formador espiritual, Monseñor Raúl Méndez Moncada, también al padre Steven Harney, y a todos quienes al señor Alí, a la señora Isidra, que también me han apoyado durante todo este tiempo para mantenerme firme en la fe y animar a mis hermanos cuando así lo han necesitado. Vamos a continuar, ya les estaré presentando los audios que tenemos para hablar de la amistad. Y usted nos puede indicar para usted qué significa la amistad. Y algo muy importante, cómo está nuestra amistad con Dios. Y quiero que nos disfrutemos, como estamos hablando de amigos, que nos disfrutemos este importante tema que lleva por título Amigo. Tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo, y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba, súbele volumen a tu fe. Y si nos desea enviar mensaje de texto o compartir algo a través de WhatsApp, 0416 676 0026. Si está fuera de Venezuela, más 58 416 676 0026. Hoy tenemos un tema muy importante y vamos a tratar porque tenemos un material que queremos aprovecharlo, justamente de todo lo que trata la amistad. Algo que hoy en día se está acabando por diferentes motivos, razones, circunstancias. Pasa igual que el amor. Si no regamos la amistad, si no regamos el amor, pues se marchita. Así pasa con la amistad. De repente, a veces cuando cometemos algún error, no somos capaces de pedirle disculpa a ese amigo o a esa amiga. Y yo quiero que usted nos indique cómo se llama su mejor amiga, cómo se llama su mejor amigo. Considero que el mejor amigo que podemos tener se llama nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Creador. Después de Dios están nuestros padres. Considero que ellos, después de Dios, son nuestros mejores amigos. Luego de Dios, pues está nuestra madre, la Virgen María. Y luego de ellos dos están nuestros padres. Luego de ahí, quiero que usted me diga a través de mensajería de texto, cómo se llama su mejor amiga, su mejor amigo o si ha sido decepcionada o decepcionado en esto de la amistad. Vamos a comenzar a escuchar todos estos audios importantes que nos llevan a la amistad. Y comienzo escuchando el de mi buen amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, que él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal. Y ahora también es el flamante director del diario católico, el diario que debemos apoyar todos nosotros porque pertenece a nuestra iglesia y todo lo que pertenezca a Dios, huela a Dios. Pues tenemos que respaldarlo, apoyarlo, no dejarlo acabar. Es un medio importante que durante muchos años ha informado de todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia católica, nos ha evangelizado y nos sirve hoy como guía también para promocionar todas las actividades de nuestra iglesia. Mi buen amigo hermano, el padre José Lucio, lo escuchamos a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira hoy en un tema importante, la amistad. Querido amigo y hermano, René Silva del programa Subele Volumen a Tu Fe por Radio Natividad. Que Dios le bendiga en este día, en este día tan especial y sobre todo cuando estamos hablando de lo que es la amistad. La amistad viene de Dios, la amistad es lo más bonito que el Señor nos puede regalar y la amistad es lo que realmente ayuda a que todos y cada uno de nosotros podamos caminar siempre en el nombre de Dios con fe, esperanza y caridad. La amistad es lo que el Señor nos enseña también a través de su recorrido en el mundo y lo que nos enseña con la elección de los apóstoles, la elección de los 72 y sobre todo lo que tenemos en nuestra vida cristiana. Así que bueno, un saludo para todos los radio oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en este también decimotercero aniversario de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias a mi amigo, hermano sacerdote, el padre José Lucio León Duque, que como decía él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal y también es el director del Diario Católico de San Cristóbal. Igualmente vamos a compartir muchos mensajes con todas y todos ustedes y aprovecho también para que disfrutemos de otro audio importante en la voz de otra gran amiga, una amiga que ayer estuvo arribando a un año más de feliz y grata existencia. Me refiero no solamente a mi amiga, ella además de ser mi hermana en Cristo Jesús, siempre nos hemos querido como hermanos. Ella es mi hermana y para la hermana Fanny yo soy su hermano. Admiro de verdad mucho a la hermana Fanny y siento que de esas personas que están en nuestra iglesia católica, la hermana Fanny es alguien digna de imitar y por eso quiero que compartamos este gran mensaje que trata justo también sobre la amistad. Adelante, hermana Fanny. Gracias Renécito por esta invitación maravillosa. Claro que sí, saludo a cada uno de estos oyentes también maravillosos. Y usted Renécito me pide algo sobre la amistad. Sí, señora. Quiero decirles, a veces, a mí me gusta siempre sobre la vida real, a veces hay amigos que se distancian, quizás porque uno de los dos pensó lo que no era. Desconfió. Amigas, dos amigas, a veces son hermanos. Y se han distanciado o porque pasó algo, se pidió un favor. Yo casi siempre pido perdón a Dios por eso, porque a veces alguien me dice algo y yo me distraigo y para la otra persona pues se causa un dolor. Entonces, qué bonito que hoy hagamos como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Vamos a saltar cualquier diferencia que haya habido, sobre todo en la familia, en los compañeros de trabajo, de universidad. saltar, borrar, así como Dios borra aquello que nosotros, aquellas equivocaciones nuestras. Vamos nosotros a borrar de nuestra mente aquella equivocación que ese amigo suyo, que esa amiga, pues tuvo. Vamos a borrar todo eso. Y como dice Jesús, vamos a comenzar una vida nueva porque Él nos trajo vida en abundancia. Señor, bueno, une las familias, une los hermanos, los amigos, Jesús. Así como Tú nos perdonas, que nosotros en este día también podamos quitarle tamaño a aquello que nos separaba. Señor, ayúdanos hoy a construir puentes entre los vecinos, entre los compañeros, en la familia, en todas partes. Que nos unamos porque a veces, Señor, sufrimos solos. Señor, ayúdanos, Señor, a unirnos, a perdonarnos. Señor, en este momento, borra todas las diferencias. Retíralas todas de la mente y del corazón de cualquier hermano. Y haz que en todo tomemos las actitudes tuyas. Jesús, Tú que harías en mi lugar, así como Tú me has perdonado tantas veces, que yo hoy, Señor, pueda empezar a perdonar, a acercarme, olvidando lo que quedó atrás. Porque Tú, Señor, nos tienes un porvenir lleno de esperanza. Y porque quizás esos recuerdos negativos estaban ocupando un espacio dentro de nosotros. Y más bien, Señor, Tú los quieres llenar de alegría, de paz, de esperanza. Danos un corazón nuevo, Señor. Un espíritu nuevo, digamos. Danos, Señor, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Fanny Quiñones. Que Dios me la bendiga, me la cuide, me la anime. Y no había nombrado también a quienes son mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Mendes Moncada, al siervo Lucio. Ya presenté a mis compañeras, a Sara Varela, a Angie B. Varela. Y por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819. Y no he presentado tampoco a mis patrocinantes. Los que patrocinan, Súbele Volumen a Tu Fe, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, el Espíritu Santo, San Miguel Arcángel, también San Francisco de Asís y San José. Vamos a continuar y qué mejor que escuchar este hermoso tema que lleva por título Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Hoy programa dedicado a lo hermoso, a lo bello, a lo que no debemos dejar nunca que se acabe, como lo es la amistad. Disfrutamos. Jesús es mi pastor. Nada me falta. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a Tu Fe. Claro que sí, los niños, los adolescentes, ustedes que nos están escuchando en este momento también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos hoy con un tema súper hermoso, la amistad. ¿Nos puede indicar para usted qué significa la amistad? Si se ha decepcionado de sus amigas, de sus amigos, si considera que al igual que lo que pregona la mayoría de las personas hoy en día, que antes faltaban dedos de la mano para contar los amigos y que hoy, al contrario, sobran dedos. Hay gente que dice, no, yo cuento mis amigos y todavía me sobran dedos. Bueno, esa es su opinión personal. Si quiere compartirla con nosotros al WhatsApp 0416-676-0026, también nos puede seguir en Instagram arroba Súbele Volumen a Tu Fe. Si usted también quiere comentarnos algún tema en especial que le coloquemos en oración o algo que necesite de la ayuda de Dios, de la oración, a través del correo súbele volumen a tu fe arroba gmail.com ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo sobre la amistad? Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Juan capítulo 15, versículo 15. Por la gracia que Él nos regala, somos elevados de tal manera que somos realmente amigos suyos. Así que esa es una parte importante de lo que significamos para nuestro Señor Jesucristo. Tengo otro audio y lo quiero compartir con todas y todos ustedes a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Súbele Volumen a Tu Fe y tengo a mi buen amigo al señor Ali Méndez y él también nos va a hablar sobre la amistad. La amistad más hermosa que nosotros podemos tener es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es un signo muy grande, extraordinario. En el paraíso, el paraíso se terminó atacando precisamente a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la defensora de la vida y esa es la mejor amistad. La amistad tan grande que nosotros podemos tener es saber los que hemos tenido una madre que se ha dado la vida para que nosotros estemos en ese momento hablando de la amistad. La mujer fue atacada en el paraíso porque sabía, el mal sabía que destruyendo la mujer podría ganar el reino de las tinieblas, el reino de la mentira, para establecer en esta tierra la enemistad. El gran enemigo de la amistad es el que ha tenido éxito en el paraíso. Pero en la plenitud de los tiempos, en la llegada de la plenitud de los tiempos, es la mujer la que defiende la vida quien estará al lado del que agoniza. una madre, una hermana, una tía, una persona establecida en ese signo tan bello que es la mujer. Por eso la mejor amistad que nosotros podemos defender ahora es saber que la bendición que Dios nos ha dado a través de la mujer. Por eso le damos gracias a Dios por ese sí para que volviera nuevamente el paraíso para nosotros. El sí de una niña capaz de dar la vida para que se estableciera la amistad. La mejor amistad que nosotros podemos tener es la mujer como signo de la vida. y sobre todo en esa amistad tan temprana de una niña que fue capaz de arriesgarse y poder decir, hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra es Jesucristo que viene a darnos a nosotros la amistad con el Padre. La ilustración más hermosa que el Señor nos ha regalado es esa amistad que nos viene a establecer el Señor a explicarnos, a darnos ilustraciones, a darnos para que usemos la imaginación y veamos la amistad tan grande del Padre. ¿Quién nos podría hablar de esa amistad? Solo el Hijo que ha estado en contacto con el Padre. En el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecen aquí en la tierra la mejor amistad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Varón y hembra, la mejor amistad que puede haber es precisamente la alegría de saber que para establecer la amistad eterna es la pareja, pero especialmente la alegría de saber que en una mujer se estableció nuevamente la oportunidad de tener comunión con el Padre. Muchas gracias a mi amigo, hermano de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, al señor Ali Méndez por este hermoso mensaje. Ya también vamos a escuchar otro audio con la señora Isidra. Mientras, usted se hará esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para cultivar mi amistad con Dios? La respuesta. Lo más sincero que podemos hacer es orar y dejar todo en manos del Padre. Recordemos que cuando no sabemos qué hacer hay que pedirle a Dios que nos dé su sabiduría para poder discernir y entender qué quiere Él en nuestras vidas. Así que, ya sabe, cuando usted se ve en alguna situación, dejar todo en manos de Cristo Jesús. También vamos a escuchar un audio importante de la señora Isidra del programa también de Radio Natividad Las Puertas al Cielo, ¿sí? De que abre las puertas al cielo aquí todas las mañanas a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Ya les voy a indicar ese audio para que lo disfrutemos en la voz de la señora Isidra, la esposa del señor Ali Méndez y, por cierto, los padres de un muy buen amigo de toda la vida, en la radio que también se ha destacado como locutor y que hoy está fuera de nuestra querida patria de Venezuela, pero que también ha heredado esa parte de animar e ir por todo el mundo a predicar la palabra de Cristo Jesús. Tenemos a la señora Isidra quien también nos va a hacer su comentario importante sobre la amistad. Vamos a hablar de la verdadera amistad. Este es un texto del libro de Eclesiástico capítulo 6 del 5 en adelante y nos dice lo siguiente La conversación agradable atrae muchos amigos y el que habla amablemente todos los saludan. Que sean muchos tus amigos, pero amigo íntimo solo uno entre mil. Si consigues un amigo, ponlo a prueba. No confíes demasiado pronto en él porque algunos son amigos cuando les conviene, pero no cuando cuentas con ellos cuando los necesitas. Hay amigos que se vuelven enemigos y te hacen quedar mal hablando de tus pleitos. Algunos son amigos a la hora de comer, pero cuando te vas mal no lo encuentras. Mientras te vaya bien será uña y carne contigo, pero cuando te vaya mal te abandonarán. Si algo malo te ocurre, se vuelven en contra tuya y se esconden de ti. Aléjate de tus amigos y cuídate de tus amigos. Aléjate de tus enemigos y cuídate de tus amigos. Un amigo fiel es una protección segura. El que encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel es una protección segura. El que encuentra a un amigo ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. El amigo es igual a uno mismo y sus condiciones son iguales a su fama. Palabra de Dios es del libro de Eclesiástico capítulo 6 verso 5 hasta el verso 17. Muchas gracias a la señora Isidra. La señora Isidra, el señor Ali. Bendición para los dos. La señora Isidra y el señor Ali Méndez. Toda la mitad más toda su vida se la han entregado a ir por todo el mundo a predicar la palabra de Cristo. Y qué bueno tener de voz de ellos estos comentarios sobre la amistad para que nos animemos cada día a ser mejores amigos especialmente mejores amigos de Dios especialmente mejores amigos de nuestros amigos. Usted más tarde nos puede decir cómo se llama su mejor amiga cómo se llama su mejor amigo comenzando por supuesto siempre por Dios siguiendo con nuestra madre la Virgen María continuando con nuestros padres pero también cómo se llama su mejor amiga y su mejor amigo. Vamos a continuar en Radio Natividad la emisora católica del Táchira hoy con este tema la amistad y vamos a escuchar más adelante otros audios importantes para que nos abra las puertas del corazón a ser verdaderos y auténticos amigos un tema que lleva por título el amigo más rico del mundo y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva palabra palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira hoy con un tema un programa dedicado a la amistad e Isaías conseguimos lo siguiente pero tú oh Israel siervo mío tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque me tomé porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no lo deseché y en proverbios el que se alegra de la calamidad será castigado el amigo ama en todo tiempo aun el necio cuando calla es contado por sabio así que son fragmentos que hemos sacado de la palabra de Cristo Jesús para darnos cuenta lo importante de la amistad mismo Cristo Jesús nos pide que seamos amigos cuál es la verdadera amistad ya se las voy a decir la amistad es una relación afectiva entre dos o más individuos que se sustenta en valores fundamentales como el amor la lealtad la solidaridad la incondicionalidad la sinceridad y el compromiso es un tipo de vínculo que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo ¿qué es la verdadera amistad? esto se puede decir que es una reflexión se puede definir la verdadera amistad como aquella en la que se forja una relación y una conexión tan especial con otra persona que esta puede durar años tener una persona al lado que te comprenda y te entienda solo se puede conseguir con los años de amistad o con una conexión de primera todo esto usted más tarde si desea escuchar los fragmentos los audios de cada uno de los sacerdotes de hermanos laicos que nos han acompañado en este programa lo puede hacer a través de youtube ubica subele volumen a tu fe a partir de las 8 de la noche creo 8 o 9 ya debe estar más o menos ya colocado en youtube se lo disfruta y aprende a valorar aún más la amistad tenía un audio que lo compartí el día que me el día de la virgen que me tocó meditar el rosario las 4 de la tarde lo compartí también allá en el programa de romance para que le cambies el chit a la vida que era alusivo al aniversario de a la natividad de nuestra madre la virgen maría y tengo este audio que lo quiero no lo quería dejar fuera lo comentaba anteriormente que fue que la semana pasada llegó ya luego de que había concluido el programa por esto del internet de los datos y bueno ya todos entendemos la película tengo a mi buen amigo el padre Juan Carlos Gómez él es el párroco de la iglesia aquí de Barranca San Miguel Arcángel y nos va a dar una enseñanza también muy buena de todo lo que tiene que ver con la natividad y lo escuchamos aquí a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de este programa súbele volumen a tu fe de nuestro amigo René soy el padre Juan Carlos tres son las fiestas que comúnmente celebramos como nacimiento en la iglesia católica la de nuestro señor jesucristo el 25 de diciembre la de Juan el Bautista el precursor del señor el 24 de junio y la del 8 de septiembre el nacimiento de la santísima virgen maría madre de jesucristo hoy queridos hermanos quiero regalarles cinco datos interesantes el primero de ellos es que esta fiesta se remonta desde el siglo quinto después de cristo sin embargo el papa san sergio en el año 687 es quien decide darle fiesta de honor a nuestra señora tanto en la anunciación la asunción la natividad y la purificación el segundo es que maría tuvo privilegios únicos el nacimiento de ella es uno de ellos es ese desprenderse ya del antiguo testamento e iniciar el nuevo ella no salvó al mundo pero trajo al salvador gracias a su silla su humildad ella este nos abrió las puertas al redentor vino al mundo sin pecado original fue elegida para ser madre de dios es pura santa y tenía la gracia santificante desde su concepción no en vano el ángel gabriel en la sagrada escritura en el evangelio de san mateo le dirá llena de gracia el señor está contigo tercero maría se convierte en ese vehículo de eterna fidelidad a dios en ese ejemplo a seguir para todos nosotros también como discípulos del señor cuarto después del pecado original de adán y eva pues habíamos quedado allí como achicopalados pero la virgen maría comienza a cumplir la promesa de fidelidad al señor ella nos levanta la moral después del pecado y quinto la virgen maría nos enseña a lavar a dios con su cercanía con su silencio con su bondad hay una alabanza de san juan damaseno que dice lo siguiente escuchen pueblos todos hombres de cualquier raza pueblo lugar época condición celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el universo tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la madre de dios por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre Eva se ha transformado en gozo pues la virgen maría escuchó las palabras alégrate llena de gracia y recordemos que Eva escuchó las palabras varirás con dolor así que celebremos el nacimiento de la virgen con fe porque no es diosa pero es la madre del hijo de dios es decir nos trajo al salvador del mundo detrás de cada hombre hay una buena madre incluso dice san juan de la cruz tan bueno debe haber sido tener una madre que hasta la virgen hasta jesús mismo quiso tener una dios le bendiga amén muchas gracias padre juan carlos gómez él es el párroco de san miguel arcángel aquí de barrancas continuamos en radio natividad la emisora católica del táchira y antes de escuchar el tema que viene a continuación que quiero que se lo disfrute allá en su casa donde quiera que se encuentre en su oficina en su vehículo les quiero dejar una tarea usted considera que es amigo de dios o del mundo bueno vamos a salir de la duda y en el transcurso del tema usted va analizando cuál es su amigo el mundo o dios dice los qué significa ser amigo del mundo y enemigo de dios no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia dios lo repito no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios conseguimos en santiago capítulo 4 versículo 4 la amistad con el mundo es adulterio espiritual ya en el nuevo testamento jesús hará referencia muchas veces a la amistad y a su valor como leemos en juan capítulo 15 versículo 12 el 17 este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo he amado a ustedes no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando escuchamos este tema claro que sí radio natividad también es la emisora de los niños la emisora de los adolescentes la emisora del adulto mayor la emisora del adulto menor la emisora de los bebés la emisora de todos absolutamente todos hay que orar mucho por este proyecto que se llama radio natividad la emisora católica del táchira y ya todos estos días como ustedes se han dado cuenta amigas y amigos hemos estado celebrando el decimotercer aniversario de la casa de oración virgen maría de jerusalén en eso de cómo se llama mi amiga cómo se llama mi amigo mi primer amigo es el santísimo sacramento del altar mi primer amigo es el sagrado corazón de jesús mi mejor amiga es la virgen maría en todas sus advocaciones mi mejor amiga se llama adriana servitada mi mejor amiga se llama maría ángel mis mejores amigos se llaman ana ana capra que por cierto en este momento está en sintonía de la radio noel acevedo oliver soracat y los padres nuestros padres son también nuestros mejores amigos amigos el señor blaymir la señora iria amigos que he conseguido aquí también en esta casa de oración virgen maría de jerusalén amigos hermanos la hermana fanny amigos hermanos también mi amigo el padre llan carlos medina poveda mi amigo hermano de toda la vida el padre josé lucio león duque el padre leonidas el padre joan pacheco y tantos sacerdotes que forman parte de la diócesis de san cristóbal también como siempre y que será su estrofa de monseñor raúl méndez moncada cuando lo veía uno su forma de saludar era que hice el amigo esa era su expresión que nunca la olvido y monseñor que está ya en el cielo le pedimos que interceda por por todos nosotros por venezuela por radio natividad por la casa de oración que amaba este proyecto de una manera muy especial también mi buen amigo el siervo don lucio el padre steven quien compartí con él muy poco tiempo pero lo aprendí a amar y nunca se me olvidará ese abrazo que era como sentir los abrazos de dios son muchas historias y cosas bonitas que hay por compartir en esta nuestra iglesia católica por eso le digo nuestra iglesia está sobre un mural blanco radiante y si hay un punto pero cuando se nos pregunta sobre nuestra iglesia que ve usted en su iglesia cuánto la ama cuánto y lo que siempre vemos es el punto el lunar negro no decimos nuestra iglesia es lo más hermoso lo más grande que pueda existir sobre toda la faz de la tierra y por supuesto ahí está Cristo Jesús tengo este audio ya es uno de los últimos hoy el programa se me quedó traje todo este material pero bueno hay que hacer la voluntad de Cristo Jesús siempre digo que cuando se trabaja para Cristo Jesús dejar que sea la voluntad de él y pedirle siempre inspiración en todo lo que hagamos siempre antes de venir para la capilla para el programa voy primero para la capilla le pido el santísimo sacramento del altar que es mi patrocinante principal al sagrado corazón de Jesús a la Virgen María en todas sus vocaciones especialmente y siempre voy a colocar en todos los programas aquí al fondo a mi hermosa madre que de paso es nuestra directora y administradora la Virgen María de Jerusalén y todo esto que usted ha escuchado en el programa excepto los temas porque por reglas de YouTube no se pueden imponer pero todas las entrevistas los audios y los comentarios los puede disfrutar más tarde a través de súbele volumen a tu fe con René Silva a través de YouTube esta aplicación y se va a poder dar un refresco de todo lo que hablamos compartimos entre ellos todo lo que tiene que ver en este tema de la amistad gracias a un oyente al Roberto Zambrano que está en la sintonía tengo a mi buen amigo otro muy buen amigo sacerdote al padre Giancarlos Medina Póveda desde la Universidad Católica del Táchira en vivo y en directo para Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y Sule Volumen a tu Fe vamos a escuchar este audio que tiene también que ver sobre el tema de hoy la amistad hola René buenas tardes un saludo muy especial a todas las personas que a lo largo de esta tarde pues han estado en sintonía a través de su programa y que interesante es poder hoy darle o dedicarle tiempo a reflexionar y escuchar sobre todo el sentido y el valor sobre la amistad y creo que son uno de los aspectos y uno de los dones muy significativos que nosotros también como seres humanos siempre debemos colocar en práctica pues bien sabemos nosotros que para ser amigos de Jesús no es suficiente un amor de sentimientos de emociones hay que amar a Jesús con un amor de entrega de fidelidad con un amor hecho obras y creo que la misma relación con el maestro nos lleva entonces a descubrir y a conocer el verdadero valor y sentido de la amistad recordemos ese hermoso momento en el que desde la misma palabra se nos invita a valorar la amistad porque el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y por tanto podemos entonces reconocer que la amistad es un valor entre nosotros los seres humanos entre todos y cada uno de nosotros las personas que habitamos en este mundo y por tanto pues es uno de los dones más altos de Dios para nadie es un secreto que vivimos en este mundo y que bueno ciertamente estamos olvidando muchas cosas concretamente eso no el cultivar el sentido de la amistad puesto que vamos avanzando de manera muy deprisa rápida vivimos tan ocupados afanados en muchas otras cosas que también son importantes pero creo que estamos olvidando de cultivar de mantener de perseverar y sobre todo también de ser fieles en esta amistad que encontramos en tantas otras personas pues los invito a todos los que a través de este programa pues nos han estado escuchando que verdaderamente demos el tiempo necesario para podernos escuchar para podernos encontrar para poder dialogar y creo que eso es una experiencia que nos va a llevar a ser cada día pues más solidarios más cercanos y por tanto más fraternos que Dios los bendiga a todos y que sigamos cultivando en nuestro corazón en nuestra vida esos valores y principios necesarios para ser cada día mejores ciudadanos feliz tarde para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a mi amigo hermano sacerdote el padre Giancarlos Medina Póveda como padre Póveda también nos conocemos hace un buen rato similar como con mi amigo hermano de toda la vida el padre José Lucio León Duque hay algo que quizá nos preguntaremos a veces que es la amistad y se los voy a resumir ya en lo que resta de programa el mundo en que vivimos está menesteroso de amistad hemos avanzado tanto en tantas cosas vivimos tan deprisa y tan ocupados que al fin nos olvidamos de lo más importante el ruido y la velocidad que al fin se están comiendo el diálogo entre los humanos y cada vez tenemos más conocidos y menos amigos así que son puntos para que los resaltemos y algo importante de este tema de hoy requisitos para ser amigos de Cristo usted se preguntará ¿cómo hago para ser amigo de Cristo Jesús? bueno habría que preguntarnos qué requisitos se necesitan para entrar en el círculo de amigos de Jesús Jesucristo nos contesta en el evangelio vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando que no se nos olvide esta parte importante que la encontramos en el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando esto quiere decir muy práctico y muy fácil sin tantas vueltas si no hacemos lo que Cristo nos manda le estamos diciendo simplemente a nuestro Señor Jesucristo que no somos sus amigos y por consiguiente pues él tampoco nos está considerando sus amigos cuando le hacemos daño al prójimo cuando no lo amamos a él por sobre todas las cosas cuando adulteramos la balanza cuando le hacemos daño a los niños cuando le hacemos daño al adulto mayor cuando olvidamos nuestros padres cuando vivimos pensando en enriquecernos en ver cómo le puedo quitar a los demás cómo les puedo robar cómo lo que vale 20 lo vendo en 500 y así sucesivamente una cantidad de cosas los que hacen trata de personas los que le hacen daño a las mujeres los que viven enamorados de la fornicación los que ven pornografía el que ve la pornografía pues está apartado de Cristo Jesús le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo yo soy amigo del mundo a ese mundo es el que nos referimos porque a veces hay gente también que es melodramática y todo se ve como el mundo pues el mundo estamos en el mundo y hay que vivirlo pero hay que saber que Cristo Jesús nos está diciendo muy claro cómo somos sus amigos o también cómo nos declaramos sus enemigos si usted ve pornografía si usted incita a los jóvenes a los niños a consumir drogas si usted incita a las personas a la prostitución si usted de esas personas que se han aprovechado en este momento de pandemia y de los que van a a los migrantes a aprovecharse de ellos y lo ha hecho pues simplemente ahí está la definitiva de lo que usted se pueda considerar hoy amigo o enemigo de Cristo Jesús cuando usted lee el horóscopo cuando usted le confía en los tabacos en el cigarrillo en las supersticiones en las cosas de oscuridad hechicería brujerías pues usted simplemente le está diciendo a Cristo Jesús así claro y raspado yo no soy su amigo pero hoy tiene la oportunidad de recapacitar hermana y hermano y reconcíliese con Cristo Jesús arruíyes allá en su casa pídale perdón dígale señor Jesús desde hoy quiero convertirme en tu amigo ya prácticamente llegamos al final del programa estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora la Virgen María de Jerusalén todo lo que hago gracias a mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones el Espíritu Santo San Miguel Arcángel San José San Francisco de Asís muchas gracias a todas y todos ustedes me acompañó en la parte técnica la hermana Sara Varela y por aquí quien les habló René Silva certificado de locutor 33.819 como siempre con mucha alegría pasión entusiasmo para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores al único que debemos arrodillarnos al único que en realidad debemos amarle porque es nuestro verdadero y auténtico amigo nos despedimos ya viene la meditación del Santo Rosario luego viene la Eucaristía así que animarnos y a cambiarle el chit a la vida amar más a Cristo Jesús amar más a nuestra madre la Virgen María amar más a nuestros padres y amar más al prójimo nos despedimos en Súbelo Volumen a Tu Fe Palabra Oración y Catequesis desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga y Catequesis y Catequesis y Catequesis